Comerciantes fijos y semifijos del primer cuadro de la ciudad de Atoyac se manifestaron contra el director de arreglamentos y espectáculos, Carlos Medero Sánchez, para pedir que no los muevan de sus lugares de venta. La protesta la realizaron en el negocio del funcionario municipal con giros de vinos y licores, ubicada sobre la avenida principal Juan Álvarez. Los inconformes señalaron que ya habían dialogado con el secretario general de gobierno, David Franco Orozco, sobre la situación y quienes aseguró que no las molestarían porque algunos tienen más de 20 años vendiendo en el mismo lugar. Sin embargo, la mañana de este viernes personal de reglamento acudió al lugar donde los comerciantes ya estaban instalados con sus mercancías y les indicaron que no podían trabajar en ese lugar porque serán removidos. Señalaron que están de acuerdo en que sea despejada la vialidad y se alinearán, como lo indique la autoridad. Los comerciantes se retiraron del negocio del director de reglamentos con la indicación de que se mantuvieran en sus lugares asignados como de costumbre. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.